Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ernesto, acabas de publicar un artículo en la prestigiosa revista Caos del Instituto Americano de Física, en la que explica usted la razón de por qué el coronavirus no sólo ataca al pulmón, sino que también puede ser nocivo para otros órganos del cuerpo. En efecto, es un trabajo que venimos desarrollando desde el mes de abril, que vengo desarrollando desde el mes de abril, para tratar de explicar esta extensión de los daños producidos por el coronavirus, no solamente en el pulmón, sino también en una gran cantidad de órganos de los pacientes, sobre todo los pacientes que tienen la enfermedad grave. En la actualidad, digamos que la enfermedad no se puede considerar como una enfermedad respiratoria normal, sino que es una enfermedad multifuncional y multiorgánica, daños en el que son riñones, intestino, sistema gastrointestinal, en el sistema músculo estelético, circulatorio, etc. Y la cuestión fundamental es que existen dos hipótesis para explicar este daño extrapulmonar. Y estas dos hipótesis tienen unos puntos débiles que nosotros hemos encontrado y nos hemos lanzado a la pregunta de tratar de encontrar cuál es un mecanismo posible o plausible para que el virus pueda extender su daño fuera de él. Eso le iba a preguntar. ¿Por qué precisamente o cómo logra el coronavirus salir del pulmón y dirigirse a otros órganos? ¿Cuál es su explicación? Bueno, esa es la pregunta del millón. Porque en realidad existen dos hipótesis, como te decía. La primera de las hipótesis es que el virus, propiamente dicho, sale del pulmón, entra en el flujo sanguíneo circulatorio, y entonces sabes que el virus tiene una llave, una especie de mágica, de llave mágica, que es esta página S, que busca a otro sector en las células humanas, que es el sector ACE2, y abre entonces la puerta del órgano. Pues esta primera hipótesis es que el virus realmente entra en estos órganos y que produce el mismo daño que produce el pulmón. Y la segunda hipótesis es que se genera una tormenta de citoquinas. Las citoquinas, vamos a ver, son los soldados defensivos que tiene el organismo, y entonces se generan tantas citoquinas en el proceso de rechazo del virus que estas son dañinas al propio cuerpo humano porque producen inflamación en varios órganos. Sin embargo, el primero, la primera de las hipótesis, tiene la desventaja de que en las autopsias que se han realizado, tanto de las infecciones con el SARS del año 2003, como con las que se han realizado en la actualidad, en el 2019, se ha encontrado virus en el pulmón, lo cual es opio, y también el intestino, que no se ha encontrado en el cerebro, que hay daños, no se ha encontrado, por ejemplo, en los testículos, en el corazón, etcétera, etcétera. Lo cual parece un poco desmentir la hipótesis de que el virus entra libremente en estos órganos. Muchísimas... Por respecto a la... Sí, Ernesto, ya por concluir, simplemente decir que toda esta investigación también nos lleva a esa conclusión de que el coronavirus dista mucho de ser una gripe. Sí, dista bastante de ser una gripe. Muchísimas gracias, Ernesto. Estamos teniendo dificultades para escucharle correctamente, pero intentaremos en otra ocasión conocer mejor esa investigación. Ernesto Estrada, investigador de la Universidad de Zaragoza. Gracias. Gracias. Gracias.